Hola, mi nombre es Paola Caicedo, soy la directora de las maestrías en Biotecnología y Ciencias de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de ICESI. El día de hoy los invito a que conozcan nuestros programas y conozcan nuestra infraestructura, laboratorios altamente dotados que te darán las competencias para formarte como un biotecnólogo con alto impacto e innovación en diferentes áreas como el farma, salud, industria, medio ambiente. La formación en nuestros programas te darán las herramientas para ser un profesional competitivo en el área de la biotecnología. Te invito a que nos conozcas y seas parte de nuestra comunidad ICESI.